Declaran nula la elección de Carlos Rodríguez como Contralor General, pero, ¿cuáles son los motivos? El Consejo de Estado determinó que se presentaron irregularidades en el proceso de elección. El Consejo de Estado, en una decisión sin precedentes, declaró nula la elección de Carlos Hernán Rodríguez Becerra como Contralor General de la República para el periodo 2022-2026. En la decisión, tomada por la sección quinta, se determinó que existieron acreditadas y muy considerables irregularidades en el proceso de su elección por parte del Congreso de la República. Rodríguez Becerra fue elegido el 18 de agosto de 2022 con 260 votos de los 296 congresistas que estuvieron presentes en la sesión. Sin embargo, inmediatamente su elección fue demandada por la congresista Jennifer Pedraza. El Contralor no alcanzó a estar 10 meses en su cargo. En el fallo, de 82 páginas, se advierte que en dicho trámite se desconoció lo dispuesto en los artículos 126 de la Constitución Política, 21 de la Ley 5 de 1992 y 6 y 9 de la Ley 1904 de 2018 por cuanto, entre otros aspectos. Se elaboró una tercera lista de elegibles y se variaron los parámetros de calificación inicialmente fijados en la convocatoria, sin ninguna justificación. Se presentaron irregularidades graves durante etapas cruciales de su desarrollo, por lo que está demostrado que estuvo viciado por el desconocimiento e infracción de normas superiores, precisa la decisión judicial. Frente a esta decisión, el Congreso deberá rehacer todo el proceso para elegir a un nuevo Contralor General para lo que resta del periodo constitucional. En contra de esta decisión, el Contralor General puede presentar, en un plazo de tres días, un recurso de aclaración. Hasta que no se resuelva, puede seguir en el cargo de Jefe del Ente de Control Fiscal. Los tres pecados en la elección del Contralor. En este sentido, se consideró que, en la Resolución 003 emitida el 3 de agosto de 2023 de la Mesa Directiva del Congreso de la República, introdujo cambios sustanciales a los criterios y valores fijados en la convocatoria inicial del proceso de elección, los cuales fueron injustificados y variaron de manera grave los parámetros de evaluación de los participantes, luego de que ya se conocían los resultados de las pruebas de conocimientos y de la evaluación de las hojas de vida. Actividad adelantada por la Universidad Industrial de Santander en la primera fase de la elección. Por lo tanto, se afectó la objetividad y legalidad del proceso electoral. Además, se desconoció la inmodificabilidad de las convocatorias sin razón válida. Se explicó que, aunque el Congreso de la República invocó como sustento los pronunciamientos judiciales proferidos en el marco de una acción de tutela y una acción popular, se estableció que aquellas solo dispusieron la conformación de una segunda lista de elegibles, pero no de una tercera como ocurrió en este caso y ni mucho menos de la variación de la convocatoria inicial del proceso. Además, en el marco de acciones populares no pueden adoptarse decisiones de tipo electoral por prohibición expresa del artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se recordó que la jurisprudencia de la corporación ha sido clara al establecer que, conforme la Constitución Política y la Ley 1904 de 2018, la convocatoria constituye la ley de este tipo de procesos, por lo que no pueden cambiarse las reglas establecidas, sin justificación ni, mucho menos, cuando ya se han practicado las pruebas diseñadas para el efecto y se conocen sus resultados, que fue lo que ocurrió en este caso. Adicionalmente, se encontró que la sesión plenaria en que Rodríguez Becerra resultó elegido no fue convocada con la antelación establecida en la ley. En suma, se declaró la nulidad de su elección y se ordenó rehacer todo el proceso de selección a partir de la convocatoria, inclusive con el fin de designar Contralor General de la República para lo que resta del periodo constitucional. Contralor General de la República